El escenario actual nos obliga a buscar la mejor manera de estar informados, a conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, pero por sobre todo como miembros de una sociedad que quiere salir de esta trágica situación que está atravesando el mundo entero. En mi condición de abogado he podido percibir en cierta medida de que existe mucha desinformación sobre las consecuencias jurídicas que se acarrean por el incumplimiento de las medidas de emergencia adoptadas por los distintos estratos de nuestro gobierno. En muchos casos ese incumplimiento y ese desconocimiento puede ser traducido como actos de irresponsabilidad o de negligencia, pero en la etapa que nos encontramos hoy ya ese incumplimiento es considerado meramente como un delito. Hemos escuchado en los distintos medios de comunicación de que las personas que sean encontradas incumpliendo estas medidas de emergencia, estas medidas de seguridad impuestas por el gobierno, van a ser conducidas ante el Ministerio Público y obviamente el representante de esa institución puede dictar un requerimiento de imputación aduciendo de que el infractor, pongámosle ese título, ha adecuado su conducta al delito consagrado en el artículo 216 del Código Penal que se llama Delitos contra la Salud Pública. En la mayoría de los casos, las personas encontradas y procesadas por este tipo penal han utilizado dos argumentos. El primero es que lo hacen por un estado de necesidad, porque necesitan salir para lograr obtener el sustento alimenticio para su familia y el segundo simplemente porque desconocen la norma. Pues esos argumentos hoy en día ya no los podemos utilizar como excusa, ya no tienen relevancia. Estamos en un estado de emergencia, no es una situación regular. El incremento de los contagiados se debe esencialmente a los incumplimientos de esas medidas de seguridad. En Bolivia el 70% vive en áreas urbanas que tienen acceso directo a los medios de comunicación, es decir, se encuentran bien informados. Pero el otro 30% de la población que vive en área rural, a través de los distintos sistemas organizativos de las comunidades, se ha logrado establecer de que también tienen conocimiento de la enfermedad y de las formas del contagio. Entonces, aducir como un medio atenuante de una sanción el desconocer la norma ya no tiene relevancia. La severidad de la pena para este delito, tal como lo establece el artículo 216 del Código Penal, va dirigida a que es un delito que atenta contra la ciudadanía en su conjunto, porque todos, pero absolutamente todos, debemos actuar pensando que somos o podemos ser portadores de este virus y podemos poner en riesgo a toda una comunidad. Lo que hace el artículo 216 del Código Penal es establecer un catálogo de los actos que son considerados como delitos contra la salud pública. Cuando una persona es aprendida por la policía, que obviamente está dentro de sus atribuciones, es conducida ante el representante del Ministerio Público, esta autoridad, si evidencia que hay suficientes elementos de condición para imputar a una persona, lo hace en base a uno de esos numerales establecidos en el artículo 216. Pero hay que prestar mucha atención en el numeral 9, que establece de manera textual que se considera un delito realizar cualquier acto que atente contra la salud pública. El quebrantamiento de la cuarentena es obviamente poner en riesgo a toda una sociedad. Es por eso la gravedad del hecho, sumada a la coyuntura actual a nivel mundial, que los representantes del Ministerio Público, en casi todas las audiencias cautelares, están pidiendo la detención preventiva de las personas infractoras. Es por eso que actualmente en todo el país existen 100 personas padeciendo detención preventiva por haber incumplido esta normativa. Lo que conlleva que tanto el gobierno en sí, porque lo hemos escuchado en repetidas oportunidades, a través de las autoridades pertinentes, están pidiendo la detención preventiva, están pidiendo una pena que sea mayor a los tres años, y esto jurídicamente hablando, lo hacen porque el hecho de que una persona pueda ser condenada más de tres años por la comisión de este delito, lo que se hace es reducir de manera legal las posibilidades de que esa persona que se encuentra con detención preventiva pueda acceder de manera más fácil a obtener su libertad. Más al contrario, cuando una persona es condenada a más de tres años de cárcel, existe la posibilidad de que tenga que cumplirlo de manera íntegra en cualquier penal del país. Muchas personas se preguntan el por qué es tan drástica esta pena para la comisión de este hecho delictivo. Personalmente creo que hay dos motivos. El primero, porque el quebrantamiento de las medidas de seguridad en este estado de emergencia puede acarrear consecuencias a toda una comunidad. En segundo lugar, porque se entiende, por simple lógica, que una persona que infringe y que ha sido sancionada por este hecho delictivo es porque se ha convertido en una persona de riesgo para su propia comunidad. Así lo ha establecido el propio Código Penal preveyendo estas situaciones. Al margen de que actuemos por temor a las sanciones establecidas en nuestra normativa penal, es muy importante que también actuemos por temor al mismo virus. Es muy importante que actuemos por temor en el daño que podemos causar a nuestro prójimo, a todo nuestro entorno y que inclusive más allá. Esto es como cuando estábamos en colegio y tocaba la hora de salida y los compañeros nos dejábamos de hacer bulla. Lo que hacía la profesora era dictar una medida drástica en la cual abarcaba a los buenos y a los malos. Establecía que nadie iba a salir del aula hasta que esa bulla no termine. Pues eso es justamente lo que debemos hacer hoy. Hasta que esa curva del contagio no la logremos aplanar entre todos, no salgamos de nuestras casas. Disminuyamos los riesgos, pensemos en nuestros vecinos, en nuestros amigos y Dios quiera que esto termine pronto. Chao.